Llegando el verano, llegando el verano, sí, 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 en diciembre parece que es. Así que bueno, quería hacer ese saludo. Un abrazo dándote a los policías. Bueno, cambiamos de tema y seguimos hablando de... Hoy estamos en efemérides. Hoy estamos súper efemérides. Bienvenido a las efemérides de Carlos Paz al día. 19 de abril. 19 de abril. ¿Qué pasa el 19 de abril? Una de las cosas que se conmemora es el Día del Dirigente Deportivo Cordobés. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Así es, y para eso tenemos en contacto a Daniel Fernández, Marce. Así es, que es el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol. Daniel, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, feliz día. Gracias. Gracias a todos los dirigentes que están haciendo tanto por las instituciones hoy. Así es. Daniel, ¿por qué se celebra el Día del Dirigente Deportivo hoy, cordobés? Hoy se celebra por el Día de la Confederación de Deportes de la Provincia. Bien. Hoy es el día que se fundó la Confederación de Deportes. Allá por 1968, ¿eh? 54 años ya, 53 años. Ya 54 años, sí. Bien, bien. Sí, sí. También tenemos otro día que celebramos el Día del Dirigente, que es el 14 de mayo, el Día del Dirigente Nacional. Claro, claro, claro. Hoy es el cordobés, bien. Hoy es el cordobés, bien de acá. Y contanos un poco cómo es tu trabajo, por ejemplo. El dirigente deportivo, ¿por qué es tan importante? Y como tú, es un eslabón más en cada una de las instituciones. Dentro de las instituciones tenés aquel que va a practicar deportes y aquel que trabaja para que esa persona pueda practicar deportes. Y ese es el dirigente. Claro, claro. Que es el que está atrás de todo, de cómo mover el club, de cómo conseguir los fondos, que eso es lo más difícil, ¿no? Sí, conseguir los fondos. Administrarlos. Administrarlos, llevar adelante las competencias, administrar esas competencias también. Este, ¿no? Es un trabajo bastante arduo de todos los dirigentes. Y bueno, y dentro de la provincia de Córdoba, la mayoría, por no decir que el 100%, es un trabajo que todos hacen a honor. Claro, lo hacen por amor al deporte. Así es. Tal cual, claro. Eso, por ahí, lo más importante, ¿no? Característica más importante es ser un apasionado. Eso que lo tiene que mover, Daniel, ¿no? Sí, generalmente, yo, casi todos los dirigentes que conozco llegan a las instituciones acompañando a sus hijos a practicar deportes y después se van formando como dirigentes y algunos otros por vínculos familiares hacia alguna de las instituciones y, bueno, y llegan a ser dirigentes a través de eso. Nadie se recibe de dirigente, pero te vas haciendo camino al andar. Tal cual, tenés que saber de todo un poco, Daniel, porque tenés que tener un poco de idea de economía para manejar el club, pero también tenés que tener la parte social. Sí, hoy más que nada eso. Hoy, particularmente, lo que nos está llevando mucho del tiempo es la economía y la parte social. La economía, porque hoy los clubes, después de esta pandemia, la mayoría se encuentran en una situación bastante crítica. Al no tener ingresos de algún tipo, los dirigentes tienen que agudizar las ideas, porque si antes, como nosotros decimos, necesitábamos pobreza, hoy es peor todavía. Lamentablemente. Agravó la situación, la pandemia, ¿no? Sí, sí. Y hay que empezar a sacar la inventiva, empezar a inventar eventos, empezar a hacer... Yo veo acá, por ejemplo... Sí, yo muchas veces pienso y digo, no sé cómo hacen los dirigentes para mantener los clubes abiertos. Claro. Muchas veces uno piensa y no encuentra la forma, pero siempre se la rebuscan, siempre hacen algo para abrir día a día las puertas del club. Claro, 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 claro. Las cuotas que la gente no, por ahí, bueno, en esta época de pandemia, les cuesta pagar y todo tiene que... Y la pandemia, la situación económica también que nos ha llevado a todo esto. Claro, claro. No hay que echarle solamente la culpa a la pandemia. No, 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 a todo, a todo. A todo. Porque esto nos viene castigando hace tiempo. Hace años, sí. Y a las instituciones más graves. O sea, hoy las instituciones, nosotros tenemos dentro de lo que es Córdoba, bastantes instituciones que con la pandemia dejaron de practicar deporte y se han convertido en merendero. Claro, qué duro. Y posteriormente que ha vuelto el deporte, siguen manteniendo el carácter social que habían adquirido en el tiempo de pandemia. Tal cual. Qué importante que es, Daniel, la labor de los clubes en la vida de los niños, ¿no? Es una gran responsabilidad para que esos niños no se críen en la calle e inculcarle la disciplina del deporte. Digo que es un desafío más que interesante y es un eslabón fundamental en la crianza de los chicos. Sí, yo siempre digo que aparte del deporte, nosotros tenemos tres horas de esos chicos dentro de las instituciones. Este, donde se le propone una vida sana particularmente y donde a través de todos los colaboradores de los clubes le trata de inculcar valores y el amor al deporte. Y eso, si logramos eso, logramos tener chicos sanos, de cuerpo y mente sanos. Exacto. Qué importante, qué importante es el trabajo de los clubes. ¿Y cómo vienen siendo apoyados por los estados? Digo, en este caso, el estado provincial, el estado nacional. Y mira, el estado provincial nos apoya un poquito. Pero, bueno, como vuelvo a decirte, esto le ha pegado a los clubes y le ha pegado a todo el mundo. Muchas veces uno también tiene que ver cuáles son las prioridades hoy del estado y, bueno, los clubes creo que quedan muchas veces en otro nivel que están por debajo de esas prioridades que tiene el estado. Y que fija la política del estado. Sí, sí, sí. Me impactó, te soy sincero, Daniel, esto de dejaron de hacer deporte para transformarse en merenderos. Muy fuerte eso. Digo, pero siguen estando ahí presentes, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las instituciones hoy de lo que es la Liga Colosia Fútbol, todas están adiotas, todas están trabajando. Estamos en competencia. Tienes que tener en cuenta que nosotros, por fin de semana, estamos cerca de 300 partidos. Multiplicarlo por 20 chicos por equipo, por dos equipos. Son 600 equipos que están jugando por 20 chicos, una cantidad enorme de chicos que hoy están todos los fines de semana practicando deporte, sacándose por un momento todos los problemas que tenemos como sociedad. Exacto. Y, bueno, eso es lo que nos toca en esta época de pandemia. Bueno, y también destacar, ¿no?, este apoyo que hacen constante, que es, por lo largo, se crea, ¿no?, y surge este día, al deporte amateur, ¿no?, qué importante es, en qué estado se encuentra actualmente. Hay muchos talentos cordobeses, ¿no, Daniel? Sí, sí. Yo puedo hablar particularmente por el fútbol. Sí. Sí, el fútbol está, estamos muy bien. También hemos crecido potencialmente en los últimos 10 años en cantidad de jugadores federados en la vida. Hemos casi, ya más que duplicado la cantidad de jugadores en los últimos 10 años. Así que eso nos pone contentos, nos indica que este es el camino y a seguir trabajando. Particularmente los, esto es un agradecimiento a los dirigentes de los clubes. Exacto. Porque quienes hacen esto son esos que cada día, cada ratito, estén en el club para que cada uno de los chicos llegue, encontrar la cancha marcada, encontrar los profes, las pelotas, los ponidos. Al igual. Encontrar cada cosa que tengan que tener sus chicos para poder desarrollar el deporte. Es un pilar muy grande en las instituciones, cada uno de los dirigentes. Y colaboradores muchas veces hay gente que no son dirigentes, que no tienen un cargo de dirigente. Claro. Pero cumplen esa función, son papás que se acercan, que ayudan, que cortan el pasto, que hacen esto, que hacen aquello. También son dirigentes. Tal cual. No tendrán un cargo, pero tienen un trabajo, tienen una tarea de dirigente. Bueno, los saludamos también a ellos, claro que sí, a todos esos que ponen el corazoncito para que los clubes subsistan, para que puedan seguir trabajando, para que puedan los niños principalmente, seguir criándose dentro del deporte con todo lo que implica. Porque no solo tiene que ver con una cuestión de salud, también con una cuestión de disciplina y está buenísimo. Así que Daniel, en nombre de todos esos dirigentes, les mandamos un abrazo grandote y feliz día. Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludar a cada uno de los dirigentes de la provincia de Córdoba y bueno, arredoblar del esfuerzo y seguir trabajando. Que lo hacen muy bien. Tal cual. Gracias. Gracias, Daniel. Les mando un saludo. Igualmente. Bueno. Sí, Marce, difícil, un gran esfuerzo. Es ser dirigente en esta época. Lo vemos también, por supuesto, en los clubes de aquí, de Carlos Paz. Sí, sí, sí. Viste que cada dos puerteles inventan algo, que hacemos pollo, que hacemos empanada para poder... Todo para mantener la actividad, ¿no? No, no, y sabe lo que es muy difícil, mantener las estructuras edilicias. Sí, 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 totalmente. Que siempre, imagínense que en una casa siempre uno tiene algo que hacer. Imagínense cuando son un club gigante, que siempre hay algún problema, ¿no? Totalmente. ¿Cómo subsanás eso? ¿Cómo mantenés el edificio también? Así es. Así que, bueno, un feliz día a todos los dirigentes y también a los que forman parte del equipo, ¿eh? De los clubes. Así es. Vamos a la primera pausa en información. Así es, venimos conmigo.